Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Disseñame Disseñame Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar También poder tocar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti De un tiempo a la fecha te encuentro cambiada No me haces reproches ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha te encuentro cambiado Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado De un tiempo a la fecha me estoy preguntando Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Hiriendo Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé No sé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy pero te llevo dentro de mí Te voy Te voy Te voy Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mi Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Oiga Oiga y en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y en su mirada se nota Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras Le amo de veras Se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras No es un juego Es que yo Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras Se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amor otra vez Eso es Eso es Eso es Venga y no No tenga miedo de amar otra vez Eso es Eso es Eso es Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras Se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo digo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Qué dolor Qué dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Ay, este secreto Ay, que me ha puesto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Sé que tú eres quien te va a dar Encima de todo esto aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande, el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Les voy a contar la historia de dos muchachos Que en su juventud solían llevarse de nata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito a una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más, nunca la olvidé Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Llevemos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es ve yo y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor que lo entiendas Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que lo entiendas El hombre que tú quieres El hombre que tú quieres Mi problema Es ve yo y son mujeres Te irá mejor sin mí 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 Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Donde nace mi canción Diseñame Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo También También poder tocar También poder tocar También poder tocar Tu cuerpo Me gusta tu alma Me gusta tu alma Todo me gusta De ti De ti De un tiempo a la fecha Te encuentro Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Solo? Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Solo Cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy pero te llevo dentro De mí Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mi Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo 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 Soy un idiota, te perdí Pero te amo 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 Tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ay, este secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames Como te llames Te llames Para mi tu eres La gloria Ay, este secreto Ay, este secreto Ay, este secreto Ay, que me ha puesto tan discreto Ay, este secreto 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 Te amo Que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo si te amo Encima de todo esto Emerge una verdad que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Les voy a contar la historia de dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo el que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón Juntos hasta el balcón aquel Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me gusta, me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mi placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti